Y hoy amanecimos con ganas de hamburguesa, de la buena burger y solamente les quiero decir una cosa cansado de no saber dónde comer, cansado de que tu pareja te lleve siempre a los mismos lugares Ya pues mijo, chuta, vente Ah, ahí entro entonces Claro pues, ven rápido A los años Hoy no vamos a valer burger y vamos a comer burger Vamos a comer burger porque sacamos del top 3 según sus recomendaciones en Instagram, del top 3 Top 3, no top 10, no top 5 Top 3 de las mejores, mejores, mejores mujeres hamburguesas de Quito Y la plena que yo ya te extrañaba mijo, ya ya te extrañaba, ojalá que espero que hagas contenido ya Así que primer lugar que vamos a visitar La burguesa Pero bueno muchachos, esta es la primera hamburguesa que ustedes recomendaron A ver amigos, se ve chévere, te sirven en un platito, yo lo diría gourmet, elegante En este caso queremos hamburguesas que se luzcan realmente como para que tu cita o la persona que le lleves diga Te quede wow Las papitas se ven ricas, la hamburguesa se ve grande, lo que quiero ver es que, que tanto de estas hamburguesas es el pan Porque a veces te pueden amagar, entonces quiero ver que tanto es el pan, con su permiso Uy, tenemos el tocinito ahí Se ve sexy, se ve sexy, hágale Buen apetito Suavecito, suavecito, el pan no incomoda El queso loco, a mí me pasa que en muchas hamburguesas se pierde el queso, le ponen como muy poquito Pero en esta no sé si hay doble capa de queso, que se siente cool Se le siente tosino que es súper crujiente Lo que yo podría decir humildemente, no sé si hay alguna salsa de la casa que le ponen, pero no le sentí Digo yo, no sé, recomendación mía, me gustaría sentir más la salsita, porque una hamburguesa húmeda, no mojada, húmeda, a mí me encanta Las papas tienen que ser un buen complemento ante todo, y si la papa, primero, no te salga papa, estás mal Ninguna queja al momento, crujientes por fuera, suavecitas por dentro Amigo, tiene trufa loco, te juro que tiene trufa Tendrá trufa o no tendrá trufa, muchachos, aquí en la hamburguesa, la hamburguesa que propamos es la propia con 150 gramos de carne Me gusta, los precios rondan entre 11 dólares a 15 dólares del combo prácticamente Pero amigo, sobre 5, ¿cuánto le ponen a esta hamburguesa? A ver, antes de darme con la explicación, dos cosas, lo mejor, mejor, mejor para mí, el queso Queso, mucho queso, se siente el queso, me encantó Y no cosa mala, pero cosa para mejorar, hágale, o sea, más bien, póngale un poquito más de salsita Del 1 al 5, así en términos generales, yo le voy a dar un 3, empecemos por ahí Un buen 3, 5, ¿ya? Un buen 3, 5 Es como que una carne que no dices, ah, esta ya la he probado No, es esa carne que para mí, si está dentro del top 10 de sus recomendaciones, para mí también está 3, 5 Por si acaso, nuestros estándares van a ser súper altos porque ya llevamos haciendo 4 años de esto Y para que quizás a muchos les digan, wow, qué bueno, o sea, sabemos que está rica Está rica, no les vamos a mentir, pero La pregunta es, ¿qué tan rica está? O sea, dentro de lo rico, ya nos vamos ahí a un top Porque recuerden que es del top 3 Esta puede ser top 3, puede estar en el tercer lugar, primer lugar, segundo lugar Así que vamos al segundo lugar Vamos al siguiente Segundo lugar en este top 3 que ustedes nos recomendaron Las Penny Royale, mi chamba Uh, vaya, 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 vaya Aquí tienes que comer la hamburguesa, sí, amigo Mijo, es como tal cual, como Patricio O sea, es como que hay que sentirse elegante Al entrar en este local, de una vez lo chévere, lo elegante se ve bacán O sea, si vienes acá, mi hijo, tienes que aprender a hablar inglés Eso sí, eso sí Hay una variedad súper interesante de hamburguesas Es como que dice Luxury Burgers Que me imagino que son como que las Las Luxury Burgers Las Luxury, claro, las de lujo Las Royalty Burgers Que es como las Royalty Sí, básicamente Y The Most Famous BGRS ¡Más cosas! ¡Más cosas! ¡Más cosas! ¡Más cosas! ¡Más cosas! Llegó la hamburguesa Huele súper rico Pero como para que te hagan una idea Si ustedes vienen a las Penny Royal A las Penny Royal Les va a venir así Una bandejita Con papas fritas La hamburguesa grande Y algo muy importante que deben saber Es que aquí tienen papitas ilimitadas Así que tú te comiste la hamburguesa Se acabaron las papas y dices Me quedé con hambre ¡Mel! Nosotros pedimos la que más famosa era Que era como la The Most Famous Y algo súper raro que también nos sorprendió Y que pedimos fue una limonada negra No sé qué será ¿Por qué será negra? Pero hágalo Solo Dios sabe Sabe a limonada Sabe a limonada ¿Por qué será negra? ¿Y es negra? No sabemos Vamos a la hamburguesa Hijo y si se ve chancrosa O sea A simple vista Hay mucho pan El pan es diferente Eso sí Pero yo soy de las personas Que no disfruto tanto el pan Así como tal en la hamburguesa Porque me gusta más disfrutarlo Lo demás Pero Se va a saber 3, 2, 1 Adel Bastante jugada Qué loco Qué loco Se le siente súper suave Ni siquiera uno tiene el esfuerzo de comer el pan ahí Amigos Lo que les dije en la anterior A mí sí me gusta que haya bastante salsa Se siente Pero lo chévere de esto Es que La salsa no le quita protagonismo a la carne Se siente la carne O yo la sentí amigo chavo No amigo Se siente la carne Se siente rico Está un poquito picante Incluso Uff Mijo 180 gramos de carne Ah Con respecto a la papa No sé qué tiene Tiene como que un rojizo hecho paprika Pero está rico Papas ricas No están tan crujientes por dentro Como la otra Para mí A mí Ajá Están más suavecitas Pero igual Están ricas Como complemento sirven Con respecto a los precios Hay desde 8 dólares Hasta ¿Qué? 11 dólares Más o menos 11 dólares Con la máscara Sí No sabemos si incluye IVA A ver aquí está Nuestros precios incluyen IVA Me parece O sea Para este tipo de hamburguesas Para el refill Y todo Me parece buen precio Yo quisiera como destacar una cosa Pero Yo digo La cantidad de la salsa Para mí Es muy buena Precisa Precisa Y lo más importante No le roba protagonismo A la carne Eso es muy importante Ya Amigo Sobre 5 ¿Cuánto le mandas? Ay Ay 4.3 Así Hijo 4.3 Para estar en el tom Yo sí le pongo 4 Mijo Para mí sí está un 4 Para hacer Tour 3 Sí le O sea Incluso le gustó más que la otra Se viene Se viene muchachos ¿Será que esto Sube de nivel? Baja ¿Se mantiene? No sé Pero vamos a la tercera Mi chamba Una de las razones Por que utilizamos siempre Camisetas negras Para amagar la panza Pero bueno Ya vamos dos hamburguesas Y ahorita falta la tercera La que estaba en el top 3 Esa sí Esa sí No había respuesta Que diga Chiosburger La verdad Mijo Nunca he probado Chiosburger No sé si tú Chiosburger Me suena Pero quiero que me sepan Mejor Me gusta la historia De Chios Porque incluso Creo que ellos empezaron En la real audiencia Y yo como también Pasaba por el norte Nunca comí esas hamburguesas Y luego ya les vi Con este Y dije Creció Háganle Vamos por esa hamburguesa Háganle Sinceramente Todo lo que ustedes ven acá Nosotros no pedimos Porque simplemente Queríamos poner la hamburguesa Pero incluso Nos pusieron unas bolitas De champiñón Con queso Porque me dijeron Que era como que El champiñón O sea Yo no quería Pero me dijeron No, tú eres el champiñón Toma Champiñón Para Pero vean Esta locura En Chiosburger Como que lo más popular Era la La Jack Daniels Ajá Es la de la casa La más pedida Así que pedimos Jack Daniels Ajá Habían otras Que obviamente También tienen que ver Ustedes El caso de gustos De gustos Pero nosotros queremos La top Vean esta belleza Visualmente se ve bien No sé si sabe bien Amigo Solo hay una manera Una manera de saberlo En cuestión textura Se siente de una El aro de cebolla De una, claro Un crujiente Como está frito Y empanizado Se siente de una Y una vez más La carne para mí Es la protagonista Es lo que digo en principio Yo le siento el sabor Del pan Un poquito mantequilloso ¿Ya? O sea, sinceramente Le siento mantequilloso Mantequilloso Pero O sea, se siente fuerte Como que Esto no se le siento salada Está bien equilibradita La salsa Jack Daniels También tiene como que Tipo cebollitas La crujiente Es no cereces Claro Es como que se siente Se siente Muy buena Muy buena Creo que de los tres Que hemos probado Es el que más Se le siente Claro El que más se le siente El pan La salsita caramelizada Jack Daniels Está súper rica El tocino También se le siente Bastante En Jules Burger Hamburguesa Jack Daniels Que es la que nos pedimos La de la casa La más pedida 150 gramos De hamburguesita De carne Los precios Rondan entre Entre 6 dólares Hasta 11 dólares La más cara En combo Por si acaso Entonces Es la más barata De las tres Por ese lado Está muy positivo Porque es como que Se complementa Bastante el precio Por la tremenda Hamburguesa Que también te pegas No sé ustedes Pero realmente A mí me encantan Las papitas Con tocino Y queso Así es como que Es una sensación Diferente Pero amigo Juzgando las papas Ahorita específicamente Es ese quesito Como que De cine Me gusta ese queso Me encanta Las papas están buenas También están crujientes Es la típica papita comercial Creo yo Es la típica En muchos locales Es la papita precocida Que no te vas a llevar Que no te vas a llevar Una mala experiencia Que loco Tienen un ají Tienen un ají Súper extraño Que parece mayonesa Pero Fuerte Nos dieron unas bolitas De Champiñones con queso Que hay que meterle En la El champ Para el champiñón Puntaje sobre 5 3.8 Buena hamburguesa Rica Dije mis peros Dije mis virtudes 3.8 Para Chisburg Yo también le pongo 3.8 El precio influye muchísimo Porque o sea Resulta Bueno La que nosotros teníamos Costó Aproximadamente 10 dólares Entonces resulta ser Más baratas que las 3 Entonces yo si le pongo 3.8 también Sobre 5 Que buenas hamburguesas Pero para ser sincero Una no estuvo Dentro de mi top 3 O sea Yo tengo mi top 3 Capaz de este video Les haga algún día Pero no estuvo No les voy a decir cual Pero Dos Si entraron Entre mis top 3 Si acaso Si su hamburguesa No salió Mi champ Es porque capaz No me siguen en Instagram Y ahí yo pregunto todo Así que si quieren hacer Un top 3 De salchipapas Un top 3 De hamburguesas Chancrosas Un top 3 De conchitas asadas Uff Me gustó hacer este top 3 Así que comenten aquí abajo Que top 3 Que comida Le hacemos en un próximo video Y el comentario Con más likes Pues le hacemos El video de esa Yo me voy a proponer En crear mi propia comida rápida O sea Pero de pollo Como para Como para hacerle calor A KFC A Campero A McDonald's A Burger King Ya me imagino En los medios Youtuber le hace calor A McDonald's Con su hamburguesa De chontacuro No no Si yo saco Saco algo de pollo Mi champ Para hacerle competencia A McDonald's KFC Chicken Champs By El champ Tiembla KFC Tiembla En todo caso Mis champions Espero que les haya gustado Y encantado este video Recuerden 5 mil likes Si nos tomamos en serio Este proyecto Para regalar En un próximo video 100 sándwiches Y que la misma gente Y que la misma Y que los mismos champions Me digan Si está rico Si está feo Y si está feo No lo sacamos Y si está rico Pues lo sacamos Chicken Champ Pollito Chicken Gallina Champ Ay ese podría ser El eslogan No se olviden De suscribirse a este canal Compartir este video Darle like Y a todo mundo Decirles que Sin nada más que decir Recuerden que nosotros Lo hicimos para cambiar el mundo